Denominado una estrella a mil banderas, el Comité Proliberación de los Cinco acerca a los estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Luis Urquiza Jorge, a la actualidad del caso de los héroes antiterroristas cubanos. Presidido por el joven Joandro Verdecia Pérez, estudiantes y profesores de dicho plantel se suman a las acciones de solidaridad que desde la provincia de las Tunas se generan. Diversas manifestaciones artísticas, entre ellas poesías, dibujos, canciones e investigaciones históricas forman parte de las motivaciones en pos de la campaña global a favor de la causa que apoyamos. El regreso de Fernando a la patria demuestra la labor incansable no solo del pueblo cubano sino también de amigos de otras latitudes. Sandra Leyva Varona, LTV Noticias.